Familia Dima, que tú tienes un chivo grandísimo. Bueno, el tema del día, Claudia Pérez Ramírez, el caso del secuestro con la cáncer de 15 de Azoa. ¿Tú mandaste información eso? Sí, yo mando, yo, no, déjame ver. ¿Tú lo tienes en QI? Ya me mandáselo aquí, que yo lo tengo. Ya me mandáselo. Eso es una novedad, señores, que vamos a llamar a la encarga, a una de las hermanas de este coronel, no, del reo, que fue, déjame ver, déjame buscarlo aquí. Ella no va, vamos a llamarla a ella para hablar sobre ese tema, de eso que pasó hace unos instantes, señores. Eso pasó en la cáncer de Azoa. 15 de Azoa. En la cáncer de Azoa, donde un reo agarró y secuestró al coronel encargado de la cárcel. Vamos a ver si podemos llamar, vamos a ponerlo, vamos a poner la noticia para hablar sobre eso, pero vamos a llamar a la hermana de un reo para que nos cuente qué fue exactamente lo que pasó. Vamos a ver si ella se puede comunicar con nosotros. Vamos a verla, vamos a llamarla ahí, para que me vayan presentando, muchachos, los videos sobre este caso de ese reo de la cárcel de Azoa que secuestró a un coronel y su hermana. Quiere conversar con nosotros para que ella nos explique qué fue exactamente lo que pasó. Ustedes saben lo que pasa en nuestras cárceles. Las cárceles dominicanas son un antro de corrupción donde principalmente los protagonistas son los militares, que son los proveedores o los que permiten que estos reos tengan todos los utensilios para machete, cuchillo, celulares, revólveres, todo lo que sea importante en una cárcel para hacer este asunto de seguir la delincuencia dentro de la cárcel es permitido por los militares o encargados de turno. Entonces, es un antro de corrupción. Señores, cuando el general Garibaldi fue sacado de Pedro Obran como general, porque era general de la primera brigada, el general Garibaldi cae en Najayo como jefe de Najayo y dijo, y me voceo una mala palabra grandísima porque él dice que fue por mí, que a él lo cancelaron de la guardia, siendo general. Y duró un año, señores, y en solo un año este tipo logró en 20 años lo que logró un año. Las cárceles dominicanas son un antro de corrupción y lo sabe todo el mundo en este país. Para no es un secreto que todo el que está ahí, se habla, señores, que una cárcel da 4 y 5 millones de pesos del negocio tan fuerte que hay en las cárceles dominicanas. Se dice que de la victoria se maneja entre 50 y 60 millones de pesos en negocios mensuales. Exactamente. La victoria. Y las cárceles pequeñas como La Vega, todas esas cárceles que son de los pueblos, se manejan 4 y 5 millones de pesos. Así como si nada, señores. Y esto es sabido por todo el mundo, por los jefes, porque los jefes son los que reciben el mayor beneficio de eso. Usted sabe que una cama te cuesta 250 mil y 300 mil pesos tener una habitación que tú la compras al jefe que está en ese momento y tú agarras y alquilas las camas a otros compañeros por un semanal que tú tienes que dar en la cárcel. Eso funciona así. El tema de la comida de los aires acondicionados y todo eso, señores, que uno pensó que con el nuevo modelo todo eso iba a desaparecer, pero no, señores. Este país se jodió. Tenemos una procuradora, una persona que ya está pasada de edad, que no ha hecho su trabajo, que ha sido una gerente pobre en cuanto a ejecuciones y eso es lamentable que vaya a terminar su carrera. Vaya a pasar doña Miriam Germán sin pena ni gloria por ahí por la procuraduría. Sí, pero es que, mira, doña Miriam, hay que hasta disculparla, doña Miriam, es una señora mayor que hizo su trabajo político y ella se paró al frente de la Junta Central Electoral a hacer su bulto y por eso ella, tú sabes que la victimizaron, ella se mereció ser jefa de eso, pero ¿qué pasa? Que la señora Jenny Berenice, el señor Camacho y ninguno de los fiscales le hacen caso a ella, que ella está ahí de más. Como un sello bombígrafo. Ella no, ni un sello bombígrafo, ni eso es ella. Exactamente. Lo que dicen esos dos sicarios, son dos sicarios. Todo desgraciado. Dos sicarios son esos dos. Jenny Berenice y Camacho, ¿cómo que bueno? ¿Usted tiene miedo? ¡Qué bueno, qué bueno qué! ¿Qué bueno qué? ¿Qué bueno qué? ¿Qué bueno qué? Usted está como los abogados, que todo lo que diga, ¿cómo que dice el juez? Que si, ok, usted todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!